Alguien cometió un error cuando te platicaron que me encuentro triste Piensan que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós, porque lo prometí quererte hasta morirme No sé decirte adiós Alguien cometió un error cuando te platicaron que me encuentro triste Piensan que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós, porque lo prometí quererte hasta morirme No sé decirte adiós, no sé decirte adiós 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 No sé decirte adiós